En esta vez, Manuelita Romero, cantando con sentimiento y amor para todos los padres del mundo, en especial a mi pobre querido, Patiés Romero. Ha llegado el día, papito querido, ha llegado el día, papito querido, la fiesta es por ti, que estés muy feliz, la fiesta es por ti, que estés muy feliz. Papito querido, querido, papito, papito querido, querido, papito, estás notazón de mi corazón, estás notazón de mi corazón. Hoy hemos venido a felicitarte, con tus caminas estamos aquí, en tus cumpleaños queremos desearte, mil felicidades, la fiesta es por ti. Papito querido, querido, papito, papito querido, querido, papito, esta es mi canción, la canto por ti, esta es mi canción, la canto por ti. Guay, 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 gu Ha llegado el día papito querido, ha llegado el día papito querido La fiesta es por ti, que estés muy feliz, la fiesta es por ti, que estés muy feliz Papito querido, querido papito, papito querido, querido papito Estás notasón de mi corazón, estás notasón de mi corazón Feliz cumpleaños papito querido, que Dios me bendiga muchos años más Feliz cumpleaños papito querido, que Dios me bendiga muchos años más Papito querido, querido papito, papito querido, querido papito Es mi canción, la canto por ti, es mi canción, la canto por ti Saludos cordiales a todos los radios y DJs, en cualquier parte del mundo que se encuentre Por cariño Saludos cordiales a todos los radios y DJs, en cualquier parte del mundo que se encuentre Saludos cordiales a todos los traigidos Saludos cordiales a todos los radios y DJs, en cualquier parte del mundo que se encuentre Según procreo,ibilidad de que desplaz ад COMO